Aquí tengo un pañuelo con dos, esa posición, con dos, con dos, tres, cinco, seis, cinco, seis. Uno, dos, siete, ocho. Muy bien, muy bien, ocho, ¿qué? No, con dos, cinco, cuatro, cinco. Quédo? Quédo, cuídos. Quédo, cuídos. Quédo, cuídos. No es tan fácil si no funciona, ¿verdad? Ok, así es, así es, ¿he hecho uno, dos, tres? Entonces, aquí tenemos los, la combinación de los guanuelos. ¿Eso es el pavo Álvaro? ¿Sí? ¿Lo ves? Pero, no es cierto. Juan, ¿qué has hecho? ¿Qué es esto? ¿Eso es el pavo Álvaro? ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Para agua! Entonces, un aplauso muy fuerte de Juan y mi familia.